Este canto que en mi voz te alegrará, es el canto de Aragón que hace vibrar mi corazón, este canto que en mi voz te alegrará, que me lo enseñó mi madre, que me rompe la garganta, cuando canto a quien me quiere recordando a quien me falta, es la jota de Aragón que más bravura alcanzará, cuando canto en oración a nuestra Virgen del Pilar. Asomate a la ventana Asomate a la ventana Y eche a medio cuerpo fuera